Seguimos causando problemas, ahora dicen que el chamaquito la tiene Mira el piqué de maniga, tú no le llegas a todos estos niveles Esto no lo hago por fama, son pocos los que se mantienen Solo lo hago por mama y que no falten esos malditos papeles Voy por la ruta, viene el dinero, ni gano paro, esquivo cuero Estoy apuntando al extranjero, estos panas son embusteros Están tirando en los temas, uh, están buscando que vaya a fuego Ya no me importan los demás, no, cien millones y me muero Estamos buscando el money, no andamos pendientes de tu shorty Estamos chamacos hobby, escribimos palos y moly Estamos buscando el money, no andamos pendientes de tu shorty Estamos chamacos hobby, escribimos palos y moly Ahora solo estamos buscando la plata, porque eso es lo que nos toca La gente se vuelve loca, no tengo que andar en nota Para escribir estos temas, no se me hace problema La música es mi emblema, cuando me tiran se queman Brillo más que una gema, estilo amargo como flema Yo resuelvo los teoremas, te relato hasta un poema Siempre alone, queriendo cambiar el mundo con mi voz Si nadie lo hace, tengo que ser yo Solo soy yo mismo nuestro del montón, ready pa' la situación Hace un año y medio me miraban raro, porque empecé con esto y no avisé Y cuando supieron que tenía talento, todas esas bocas yo se las callé Sueno bien, y pues despacio es lo que hay que hacer Cuando me encuentro en la cima triunfando y la mano me dena Todos los dejaré caer, yeah Sonamos bacanos, ahora hacemos palos Rompiendo la liga, siempre la matamos La tuya me clavo como un espartano Mamá discúlpame por ser insano Al que se vire de una descartamos Tu shorty llamando no le contestamos Siempre en la movida sigue que estamos Siempre en la alta nunca le bajamos Siempre ando fly, yo sigo con los míos Demasiado dream me siento derretido Los tuyos mamando los tengo mordidos La trampa cochina los tiene ofendidos Los míos celebrando y ahora están crecidos Negros jamás yo me di por vencido Busquese lo suyo y deje los dos líos Yo sigo fresco pendiente a los míos Los códigos reales, ninguno lo sigue No cantan verdades, solo se la viven Matando la pista, ahora soy un killer Les dejo este tema pa' que lo asimilen Yo sigo frío y no tengo miles El flow que tengo parece un dealer Ustedes no llegan, nunca se nos mide Sigan intentando, ahora soy un líder Yo se que a alguno se me va a virar Por eso no duermo, me gusta josear Lo que tu presumes, no se donde esta Piénsalo dos veces y vas a titar, uh Estoy matando altavoces, la shorty En un viaje como 512, yeah Mami tu ya me conoces Yo se que con esto llenare mi closet Aprendi que las leales son pocas Y que cualquiera el carro lo choca Tal vez me maten así como a popa Pero mi nombre se queda en su sopa Estoy flexiando como lo hace tiga Pa' de groupies que ya las tengo locas Yo hago ruido sin cantar mentiras Pongo la pista y descargo la nota Estamos buscando el money No andamos pendientes de tu shorty Esto es mucho más que un hobby Escribimos palos sin moly Estamos buscando el money No andamos pendientes de tu shorty Esto es mucho más que un hobby Escribimos palos sin moly Yo se que alguno se me va a olvidar Yo se que alguno se me va a olvidar Uh, mic check Ey, yo, yo Uh Música Música Música